El comportamiento de los indicadores productivos y la modernización de la infraestructura tecnológica fueron, entre otros, los principales objetivos económicos que revisó el vicepresidente del Consejo. El papel de las miliindustrias como proyectos de desarrollo locales impulsan la economía territorial y fortalecen la autonomía de los municipios. Para eso son los proyectos de iniciativa municipal para el desarrollo local. El desarrollo local y alternativas y financiamiento hay, pero tenemos que ponerle enojado a eso. Hay que ponerle conocimiento, hay que ayudarlo, no son las universidades, hay que hacer equipos de trabajo. Porque el municipio solo no lo va a hacer. Hay que empezar porque tú vas al municipio y tienes que hacer un diagnóstico del municipio. Este municipio, ¿de qué vive? ¿Cuál es su base económica? El municipio. Es agropecuario, es industrial, son los servicios, es el turismo. Y a partir de ahí tú has se un diagnóstico. El también miembro del buro político del partido, Salvador Valdés Mesa, visitó en Ciego de Ávila las petrocasas que se construyen en Morón para los damnificados de Irma. Intercambió con obreros del central Ciro Redondo e indagó por la ejecución constructiva de la bioeléctrica anexa a este complejo agroindustrial. Desde Ciego de Ávila, Jesús García y Damián Bedanzos, Sistema Informativo de la Televisión.